Iñaki Gabilondo Son las ocho y media de la mañana Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago En Tías, Lanzarote Buenos días mundo ¿Quieres un café? La Cafetera de Radiocable.com Dirige Fernando Berlín Y les quiero explicar que esta va a ser una semana decisiva. Repito, esta va a ser una semana decisiva. Es la semana en la que el Partido Socialista va a tener que elegir y esta vez con todos los elementos de juicio a su disposición entre optar por el reformismo regenerador, europeísta, constitucionalista o una opción que significa más paro que significa una subida desbocada de los impuestos a la clase media española y que significa menos España. Si una cosa tan básica a nuestro modo de ver como es el hecho de resolver en democracia las cosas votando si esto no se asume nosotros no podemos ni tan siquiera abstenernos en una votación de estas características en esta investidura. Yo creo que esto es muy básico porque al final las acciones que se plantean son sí y no abstención. Digamos, ausentarse y abstenerse a efectos prácticos sería lo mismo, ¿verdad? ¿No? Es una diferencia de orden estético. Creo que tenemos horizontes más probables más satisfactorios y que nos permiten ponernos a trabajar para las razones por las cuales la gente nos ha encomendado su confianza y ha expresado la voluntad popular en las urnas. Si no hay acuerdo para gobierno del cambio los votos del cambio no van a favorecer un gobierno que haga modificaciones cosméticas pero creo que hay muchas condiciones para que ese acuerdo se produzca. Les diré lo siguiente he dado orden a la comisión negociadora a que como ya por fin tenemos un documento con propuestas de Podemos y del señor Iglesias he dado orden a la comisión negociadora que vea cuáles son las propuestas que podemos compartir incorporarlas a nuestra propuesta de gobierno y en los próximos días le haremos llegar esa propuesta revisada al partido de Pablo Iglesias. Ustedes ya saben lo que pensamos no hemos cambiado de opinión y yo creo que el resto de fuerzas políticas también saben lo que pensamos. Muy buenos días bienvenidos a La Cafetera un día más otro día de incertidumbre decía Antonio Hernando ustedes saben lo que pensamos bueno no lo tengo yo muy claro a día de hoy nadie sabe exactamente qué va a pasar lo que sí que parece es que crecen las voces que anuncian que en esta semana va a haber importantes noticias no sabemos en qué dirección aunque todo indica que el Partido Socialista se está aproximando a Ciudadanos ese por lo menos es la última hora en este carrusel deportivo de las votaciones y de los pactos electorales muy buenos días a todos bienvenidos un saludo muy especial a nuestros expatriados aquellos ciudadanos que tuvieron que abandonar en el que tuvieron que abandonar el país y que observan con perplejidad las noticias que les llegan desde España y que se conectan a sus raíces a través de este hilo de Ariadna que supone la cafetera hoy vamos a hablar además especialmente de ellos porque vamos a hablar con María Almena sabéis que es portavoz de la Marea Granate y nos tiene que explicar un informe que han dado a conocer en el que se observan importantísimas recogidas por primera vez en un informe importantísimas irregularidades que se han estado produciendo en toda esta campaña electoral hasta el 20 de diciembre un informe que nos enseña los datos que demuestran que la participación de los emigrados el 20 de diciembre fue la más baja desde el año 86 y no por falta de voluntad ni porque haya menos menos expatriados más bien al contrario sino por todos los impedimentos todas las barreras burocráticas que se han ido creando para que no puedan ejercer su derecho al voto es lamentable es un auténtico pucherazo por eso hoy vamos a utilizar un hashtag la cafetera expatriado sin voto la cafetera expatriado sin voto participad a través de el mismo utilizadlo para poder conversar con nosotros que podamos ordenar la conversación estás escuchando la cafetera si lo estás haciendo eres la resistencia no estás sola y nuestros expatriados no están solos están acompañados por decenas de miles de cientos de millones de personas que en la resistencia se incorporan al programa en directo Leire María la tía Faustina Elisra Raúl Núñez Ángel Carabajo son algunos de nuestros rojos hasta la médula Virginia Rodríguez Celemín dice ahí es la policía madrileña que no quiso patrullar y que estuvo acosando al concejal de seguridad esto tenéis que poner el foco nos dice Celemín Norma Echarte Gonzalo La Chimol Raquel La Hippie Gonzalo Semprún Isabel Aragón Decorado Filosofía Perdida Fueny Pico Ubelán muchos de los nombres los reconozco otros se incorporan por primera vez pero hay algunos que me suenan mucho Vladimir que nos acompaña todos los días PSV Hardy Yusufel Rojo Cabreado en fin Spanish Revolution Andrés Carmelo tantos y tantos amigos bueno a los que llegáis por primera vez al programa pasad dentro de sitio somos un grupo muy 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 calentito y acogedor y a los que ya formáis parte de la resistencia de forma habitual muchas gracias de nuevo un día más por acompañarnos en esta en esta convocatoria cada día donde nos juntamos alrededor de unas tazas de café para ver las portadas de los periódicos para analizar las noticias del día María Navarro buenos días muy buenos días ¿Llegas enfadada hoy con el mundo o no? No ya estoy muy contenta Pues ha llegado muy muy simpática María Navarro que es la voz de la conciencia de este programa la que mantiene la sensatez la que me mantiene atado es en fin evita que este programa se desmande buenos días gracias María perdón por el madrugón no hombre ¿Qué tal está Yasmina? ¿Qué tal está tu hermana? Muy bien Es una expatriada más Ella sí que pudo votar Ella pudo votar Le costó bastante pero sí que pudo votar Ahora le vamos a preguntar también a María Almena sobre esto porque algunos de los expatriados nos dicen que todavía están viviendo irregularidades algunos les están llegando las papeletas un mes después de las elecciones todavía les han llegado Bueno, vamos a hablar de todo eso Mientras tanto un poco de música Escuchas la cafetera si lo estás haciendo eres la resistencia no estás sola Bueno y lo hacemos a golpe de Fridonia Fridonia Soul y os decía vamos a repasar los periódicos en una semana que parece que indica todo parece apuntar a que es una semana trascendental donde van a quedar despejadas muchas incógnitas hay quien apunta que las posiciones del Partido Socialista y Ciudadanos se están aproximando mientras que se alejan las de Podemos y en esto claro a mí me sorprende mucho porque en las tertulias a las que acudo me encuentro con gente que de forma muy solemne cree que sabe lo que va a pasar los periódicos más conservadores en España apuntan a que el pacto entre PSOE y Podemos está cerrado yo os digo por las conversaciones que he mantenido tanto con la dirección del Partido Socialista como con la dirección de Podemos eso no es en absoluto cierto en este momento por lo menos que cabe la posibilidad de que eso suceda puede pasar porque cuando uno abre el capítulo de los pactos uno sienta gente alrededor de una mesa a partir de ahí el ser humano es verdad que es impredecible y podría pasar cualquier cosa pero en la dirección del Partido Socialista creen que vamos directos a unas nuevas elecciones y hay algo de postureo en todo lo que está ocurriendo no todo el mundo quiere que parezca que la culpa es del contrario que ánimos y disposición hay mucha pero que hay dificultades para llegar a un acuerdo ayer lo vimos Pedro Sánchez de nuevo volvió a comparecer dijo que iba a incorporar las propuestas de Podemos que las iba a incorporar a pesar de que si uno escuchaba las tertulias decía pero a Pedro Sánchez porque todo el mundo le recomienda cosas desde las tertulias y entonces le decían pero si se han vuelto a reír de ti la soberbia de Podemos una vez más vuelves humillado Pedro Sánchez es verdad que está jugando al todo o nada sería capaz de ceder cualquier cosa porque tiene muchas dificultades muchas dificultades para para sobrevivir después de de un fiasco en los pactos si es que se produjera así que dijo que iba a incorporar todas las propuestas de Podemos y lo escuchamos así con esta solemnidad les diré lo siguiente he dado orden a la comisión negociadora a que como ya por fin tenemos un documento con propuestas de Podemos y del señor Iglesias he dado orden a la comisión negociadora que vea cuáles son las propuestas que podemos compartir incorporarlas a nuestra propuesta de gobierno y en los próximos días le haremos llegar esa propuesta revisada al partido de Pablo Iglesias si quiero hacerme una fotografía o no con el señor Iglesias y me quiero reunir con él le diré que estaría encantado reunirme con él pero me gustaría reunirme con él para firmar un acuerdo una de cal y otra de arena porque lo que el partido socialista dice en público es que está dispuesto a estudiar cualquier propuesta de Podemos sin embargo en su comité federal habían sacado una resolución en la que anunciaba que no se sentarían ni siquiera que no se sentarían con cualquier partido político que llevase entre sus propuestas la del referéndum y Podemos la sigue manteniendo y aún así se van a sentar cosa que no es ni buena ni mala pero lo que llevaban era otra cosa en todo caso Rejón también dijo que el acuerdo con el partido socialista es posible y aquí por eso me refería un poquito al postureo de los partidos políticos todos parecen muy dispuestos de cara a la galería pero la realidad es que las posiciones se están distanciando más que nunca entre otras cosas porque Podemos ir defendiendo la celebración de ese referéndum un referéndum en Cataluña para certificar si de verdad hay esa intención de separación o no y Íñigo Rejón dijo el acuerdo es posible pero si no habrá ruptura si no hay un acuerdo para un gobierno de cambio que tiene que ser un gobierno de coalición entonces los más de 5 millones de votos metidos en las urnas para favorecer el cambio político entenderán que no tienen noción en esa investidura ahora bien ese horizonte es un horizonte que creo que hoy no es el primero que está a la orden del día yo creo que hoy hay condiciones para que no lleguemos en absoluto a eso no me parece el más posible creo que tenemos horizontes más probables más satisfactorios y que nos permiten ponernos a trabajar para las razones por las cuales la gente nos ha encomendado su confianza y ha expresado la voluntad popular en las urnas si no hay acuerdo para gobierno del cambio los votos del cambio no van a favorecer un gobierno que haga modificaciones cosméticas pero creo que hay muchas condiciones para que ese acuerdo se produzca os diré que lo que está capitalizando muy bien el partido socialista es la gestión del asunto es decir aparentemente daría la impresión escuchando a los partidos políticos y después los análisis que hacen los analistas en los medios de comunicación daría la impresión de que efectivamente Iglesias ha provocado un cierto bloqueo por los personalismos por los personalismos y esto lo ha conseguido capitalizar muy bien el partido socialista en términos de imagen de opinión pública la verdad es que ninguno de los dos partidos ninguno de los dos deseaba demasiado un acuerdo y que es lo que a mí me sorprendió esto lo decía en el programa de ayer que es lo que está ofreciendo el partido socialista está ofreciendo su misión eso es imposible que lo acepte Podemos porque además Podemos sabe que puede exigir lo que quiera prácticamente porque lo que sí que es cierto es que Sánchez puede cerrar un acuerdo con Rivera pero la suma no da la suma no da así que aquí hay algo de postureo como decía antes pero sin embargo mirad la interpretación que hacen los medios de comunicación la que os estaba diciendo La Razón Sánchez cierra un preacuerdo con Rivera ante el bloqueo de Iglesias los equipos negociadores harán hoy una rueda de prensa conjunta dice el periódico La Razón Podemos y el PSOE son incapaces de concretar un encuentro por los personalismos que es una interpretación bastante tendenciosa de lo que está ocurriendo porque aquí no se trata de que Podemos o el partido socialista tengan que ceder como si eso fuera algo negativo o incluso proponer que tiene de negativo que Podemos haga unas propuestas que tiene de negativo solamente va a ser aceptado en el caso de que va a ser aceptado por una cierta prensa en el caso de que cedan en algo dice el periódico El Mundo Sánchez ultima un acuerdo de legislatura con Rivera PSOE y Ciudadanos prevén cerrar hoy los pactos sobre regeneración democrática se dan unos días para llegar a consensos en política fiscal y reforma de la constitución dice el periódico El Mundo y también bueno PSOE y Podemos no se ponen de acuerdo para empezar a hablar dice el periódico El País y os digo ya veréis lo que tardan que van a tardar 24 horas en culpar a Podemos de esto cuando la realidad mi opinión aunque es una opinión personal ya la expresé ayer algunos decís que me enfadé mucho en televisión al hilo de este asunto pero vamos a ver sinceramente el partido socialista es el que está buscando los apoyos es el que debería estar haciendo ofertas para recibir esos apoyos porque ha optado por una decisión que le está siendo muy rentable insisto pero que es la de ofrezcanme cosas como ofrezcanme el partido socialista es el que debería estar haciendo esa oferta por lo menos no sé me parece que es de primero de negociación de pactos bueno el caso es que llevamos unas semanas que puede que queden concretadas a lo largo de esta semana como decía el país también Ciudadanos ayer lo dejó caer esta semana va a ser una semana decisiva y les quiero explicar que esta va a ser una semana decisiva repito esta va a ser una semana decisiva es la semana en la que el partido socialista va a tener que elegir y esta vez con todos los elementos de juicio a su disposición entre optar por el reformismo regenerador europeísta constitucionalista o una opción que significa más paro que significa una subida desbocada de los impuestos a la clase media española y que significa menos España bueno lo que parece es que con este discurso que es un discurso bastante duro de la política del miedo lo que supone que llegase el partido socialista a un pacto con Podemos si es verdad que esto es la antesala de un pacto con Ciudadanos y este es el discurso de Ciudadanos parece que podemos descartar el pacto con Podemos por lo menos a esta hora ya os digo que hemos visto tantas idas y venidas que cualquier cosa es posible de todas formas yo por las conversaciones que mantuve hace ya semanas semanas en el partido socialista lo que daban por hecho es un acuerdo con Ciudadanos y todo lo demás ha sido teatralización el resumen de los pactos resumen de pactos en la cafetera mi opción y la de mi partido siguen adelante y no renunciamos a lo largo de este proceso a presentarnos en determinado momento si el rey lo estima oportuno creo que incluso la posibilidad histórica de que sea presidente es una sonrisa del destino que él siempre tendrá que agradecer que todas las negociaciones que se puedan abrir serán en abierto serán con luz que nadie se preocupe es que la vicepresidencia política represente a la segunda fuerza más votada entendemos que deberá existir una configuración ministerial y subministerial proporcional al apoyo electoral obtenido por las diferentes fuerzas políticas que configuren la coalición electoral entré en zarzuela sin un gobierno y parece que por lo que he visto en los medios de comunicación que tengo ya todos los ministros y ministras nombrados en cualquier acuerdo que se pueda producir ya sea con el PSOE o con el PP Ciudadanos pone como condición que conste expresamente que no van a haber referéndums separatistas en esta legislatura estaremos encantados de negociar un gobierno y negociar las políticas de ese gobierno en cuanto el Partido Socialista aclare si quiere un gobierno de progreso o si prefiere un gobierno con Ciudadanos y con el PP y yo espero que eso ocurra mañana Pablo no sabes dónde estás y en qué momento nos hemos perdido que el jefe del Estado te haya encargado la investidura pues yo creo que lo prefiere mi impresión después de la conversación es que prefiere un gobierno con nosotros que un gobierno con las derechas esa impresión me llevo y soy optimista y ojalá muy pronto pues ese gobierno ese gobierno exista en España y estemos trabajando codo con codo con un apoyo electoral amplísimo haciendo las reformas y los cambios que necesita nuestro país es una sonrisa del destino que él siempre tendrá que agradecer Pablo no sabes dónde estás bueno veremos a ver porque salvo salvo sorpresas salvo sorpresas todo indica que se va a producir ese anuncio de acuerdo entre Pedro Sánchez y Albert Rivera lo cual nos ayuda sinceramente si fuese así si fuese así llevamos un mes de teatralización absoluta de teatro total en fin bueno estás escuchando la cafetera si lo estás haciendo no estás sola digo que todo estaba que todo el pescado estaba vendido ya porque el propio Antonio Hernando insiste dice nosotros estamos donde estábamos la utilidad de someter un acuerdo a la decisión de los militantes del partido socialista es porque queremos hacer un proceso absolutamente democrático y participativo y por lo tanto el acuerdo que se alcance con las fuerzas políticas para la investidura será el que se lleve el acuerdo o los acuerdos serán los que se lleven y yo creo que en estos momentos cualquier militante del partido socialista considera que eso es muy útil muy útil porque consideran que la democracia es muy importante y que está fortaleciendo la organización y en cuanto al tema del referéndum ustedes ya saben lo que pensamos no hemos cambiado de opinión y yo creo que el resto de fuerzas políticas también saben lo que pensamos y creemos que a pesar de eso y de que nuestra posición no ha variado es posible un gobierno de progreso de cambio reformista bueno veremos a ver qué es lo que verdaderamente es posible veremos a ver qué consecuencias tiene qué lectura hacen los ciudadanos porque una cosa será la lectura que intenten los políticos que hagan los ciudadanos otra muy diferente será la que hagamos en los medios de comunicación y una muy diferente muy alejada como bien sabéis vosotros será la que después los ciudadanos hagan quién será el responsable es compatible para el Partido Socialista un pacto con un partido como Ciudadanos hay que recordar que hasta hace no mucho tiempo para el Partido Socialista Ciudadanos era el otro representante de la derecha y había profundas discrepancias en materia de violencia de género por ejemplo recuerdo aquella abstención de Ciudadanos en el Parlamento a la hora de condenar aquella huida a la hora de condenar el franquismo hay algunas cosas que al Partido Socialista le pueden acabar pesando pero todo eso lo veremos porque quizá los ciudadanos hagan otra lectura y hagan una lectura de que es necesario un acuerdo de gobierno y cuanto antes mejor para evitar problemas derivados pero lo que sí que es verdad y aunque sentó muy mal en las filas del Partido Socialista curiosamente aunque las mayores críticas a Pedro Sánchez salen desde el propio Partido Socialista desde algunos espacios del Partido Socialista pero sentó muy mal aquello de la sonrisa del destino pero aquellas palabras guardaban mucha realidad es una auténtica sonrisa del destino porque probablemente Pedro Sánchez jamás se vio en la posibilidad de terminar siendo presidente del gobierno y cabe la posibilidad de que eso suceda aunque como digo hay mucha gente todavía dentro incluso del Partido Socialista que cree que vamos directos a una convocatoria electoral porque las sumas no le van a dar y lo vamos a descubrir además en la propia votación de investidura bueno escuchas la cafetera no estás solo por cierto que en todas las ecuaciones hay unas que es quién se sumaría a ese acuerdo de gobierno porque como digo las sumas no salen las cuentas no salen y habría que ver qué es lo que pasa democracia y libertad ya ha dicho en la antigua convergencia ya ha dicho que podrían ausentarse de la votación lo que viene a ser lo mismo que una abstención podrían simplemente no aparecer por allí si una cosa tan básica a nuestro modo de ver como es el hecho de resolver en democracia las cosas votando si esto no se asume nosotros no podemos ni tan siquiera abstenernos en una votación de estas características en esta investidura yo creo que esto es muy básico porque al final las acciones que se plantean son sí y no abstención digamos ausentarse y abstenerse a efectos prácticos sería lo mismo ¿verdad? ¿no? es una diferencia de orden estético bien veremos a ver cómo se concreta bueno en todo caso los pactos centran la información política hoy en los medios de comunicación y los debates pero sabéis que la noticia que ha conseguido reunir que ha logrado todos los focos ha sido el gran fraude sanitario destapado en torno a Vitaldent hoy portada en todos los periódicos el propietario de esta empresa y el escándalo que la rodea y que ha dejado un montón de clínicas completamente desconectadas de la empresa matriz algunas con las líneas totalmente colapsadas no se saben muy bien los pacientes si van a poder seguir los tratamientos se anuncia en las páginas de los periódicos que sí que todo aquel que tenga tratamientos no van a ser interrumpidos en estas clínicas sanitarias pero se abre un importantísimo debate sobre estas clínicas low cost del dentista este servicio tan extremadamente caro y que al calor de ese exceso de precio han nacido todas estas clínicas y este gran fraude sanitario Vitaldent abrió dos cuentas en Suiza al no caber en cajas fuertes las ingentes sumas estafadas dice el periódico a veces en su portada el consejo general de dentistas avisa de que habrá nuevos escándalos como el de ayer que se saldó con 13 detenciones en la mayor franquicia española de odontología cualquiera que haya tenido que ir al dentista últimamente sabe como los excesos de precios la fotografía de portada del propietario a caballo exhibiendo su en fin su pequeño gran imperio la desbocada vida del emperador de la sonrisa dice el periódico El Mundo el dueño de Vitaldent Ernest Ernesto Coleman en una de las competiciones de carruajes a la que es aficionado la policía detiene al dueño de Vitaldent cuando planeaba deshacerse del negocio para esquivar a sus franquiciados que le acusaban de estafa y Ernesto Coleman amasó una fortuna en Suiza en Luxemburgo gracias a los cánones abusivos aplicados a sus 462 clínicas y los cobros en dinero negro coleccionaba coches de lujo viajaba en helicóptero y en jet privado tenía decenas de fincas y blanqueaba algo más que la sonrisa blanqueaba dinero con la venta de purasangres y de Pedro Arias dice pues le debo la mitad de un implante lo mismo me libero de pagar bueno pues hoy el propietario de estas clínicas en todas las portadas de los periódicos también es la fotografía de portada en el periódico de La Razón lo mismo en uno de sus carruajes dice el dueño de Vitaldent iba a vender la empresa a un grupo americano Ernesto Coleman y otros 12 cargos fueron detenidos por fraude fiscal y blanqueo la estafa a sus franquicias podría superar los 10 millones de euros McDentist se había comprado un pueblo en Lérida y lavaba su fortuna con purasangres dice el periódico La Razón Roberto Domínguez dice pues mi dentista cobra 25 euros los empastes 20 las limpiezas dentales y todo por ese estilo dice y es un primor la chavala y lo hace genial dice Roberto este comentario no deberías haberlo hecho Roberto en presencia de María María ese comentario claramente ha sido patriarcal y machista yo no digo nada dilo no te quedes callada no te no 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 yo no digo nada bueno que además dice Roberto que es una excelente dentista tampoco vamos a pero además es que como el mito del dentista siempre es así yo siempre pensé que me abandonarían por un dentista siempre me ha parecido que era como una profesión muy de que te abandonen por eso un dentista o un fisioterapeuta siempre me ha parecido así como una profesión muy honrada para ser abandonado por bueno escúchale la cafetera si lo estás haciendo no estás sola dice Jaime que no bromee con lo del patriarcado no tienes razón es un asunto muy serio pero es verdad yo cuando María la mía María Deportes se va al dentista siempre preparo la maleta la mía pero en fin bueno un fisio dice la tía Faustina pues ese sí que es mi sueño dice la tía Faustina no lo sé si vieras tú al fisio que fui yo el otro día que tengo yo las cervicales ahí que me duelen y fui a un fisio que tenía unas manos que parecían que parecían jamones no sé yo a mí me daban más susto que otra cosa bueno ahora en serio estas son las noticias tal y como las enfocan en las portadas de los periódicos pero sabéis que una cosa es la agenda setting la agenda que marcan los grandes medios de comunicación y otra muy diferente es la agenda de la cafetera la agenda de los ciudadanos los flujos informativos los flujos de las conversaciones las búsquedas en la red son tantas noticias las que nos enviáis a lo largo del programa antes y después del programa y para lo que os pedimos que utilicéis el hashtag la cafetera expatriado sin voto si estás escuchando este programa en diferido y quieres enviarnos alguna noticia y que quede que se sume a este programa quedará sumada así en twitter la cafetera expatriado sin voto vuestras noticias vuestras inquietudes oye nos dice Javier Neojota dice a ver si un día hablamos de movilidad sostenible de bici urbana en la agenda alternativa pues está cambiando la configuración de las ciudades Javier no es un tema nada menor tienes toda la razón es un tema francamente interesante y está cambiando las ciudades los medios de transportes ojalá se apostase más por esta forma de transporte y fíjate que en Madrid se han hecho esfuerzos pero tienes todavía sus dificultades pero hay tantos temas que tenemos sobre la agenda refugiados el TTIP que se sigue negociando Yemen Siria la dependencia tenemos una deuda pendiente con todos nuestros dependientes y con Caque Rodríguez que nos insiste no pongamos aquí el foco aunque sea para mencionarlo las mujeres maltratadas que es un asunto que nos pedís de forma recurrente tratemos ese tema pero es un tema que no me gusta tratar desde la perspectiva del suceso tampoco porque los asesinatos a manos de los maltratadores noticias que son un goteo constante en la prensa pero que se enfocan casi desde el suceso y tantos tantos otros asuntos que para los que la agenda apenas tiene páginas pero nos llegan muchos ¿no María? Sí hoy hemos tenido bastantes la verdad que muchísimas gracias Ángel García Trianero nos envió una noticia que saca hoy mismo también 20 minutos que es salvan un bebé de dos años de morir de hambre por estar acusado de brujería en Nigeria el pequeño ha sobrevivido gracias a la acción de una fundación europea que le traslada a un hospital y que ahora se encarga de su mantenimiento Charo Chamizo nos envía un tuit de Edu Soto en el que el propio artista dice voto por la libertad de expresión con esto se refiere al caso en el que Pablo Puyol se ve envuelto y ha publicado en Instagram porque resulta que en la función que él estaba trabajando ha publicado que les han digamos censurado porque les han cancelado las fechas que tenían pactadas por el hecho de que sea demasiado transgresora la obra además también ha recibido el apoyo de artistas como Silvia Abril Spice Carmelus nos dice que nos envía un tuit y nos dice ojo con Colau y nos pregunta siguiente lideresa pues déjame que haga un apunte aquí María porque es verdad os diré que ya desde hace bastante tiempo se especulaba con que si el resultado electoral era malo para Podemos se estaban produciendo algunos movimientos algunos movimientos dentro de la vertiente catalana de Podemos y que Ada Colau estaba cobrando un especial protagonismo y había quien en Podemos me decía ¿sabes Fernando que si a Pablo Iglesias no le va bien en las elecciones generales puede que ese movimiento se traslade a Madrid y Ada Colau podría ser una gran representante de eso porque sabéis que dentro de Podemos también hay corrientes incluso hemos oído además insinuaciones así no muy firmes pero se las escuchamos incluso a Teresa Rodríguez diciendo si se produce un cataclismo electoral pues claro que habría que repensar estructuralmente la organización etcétera así que no es nada descabellado esto que nos dices María perdona Sí sobre todo hacía alusión a una noticia que es de Voz Populi que titulaba Colau obliga a Iglesias a mantener su apuesta por el referéndum se refiere a las presiones supuestas presiones de Ada Colau para que mantenga la línea roja del referéndum luego sobre pactos también nos envía Jiménez 59 y nos envía es una noticia del diario.es que es sobre el pacto entre PSOE y Compromís y el diario titula el PSOE último al apoyo de Compromís para la investidura de Pedro Sánchez esta es una noticia de ayer a las 8 de la tarde bueno pues hoy ya tenemos otra noticia de ese mismo diario que dice el PSOE última el apoyo de Ciudadanos y Compromís para la investidura de Pedro Sánchez si en esto hay una clave que creo que la dejamos caer aquí en el programa que me explicaban me decían mira la estrategia del Partido Socialista pasa por lo siguiente conseguir acuerdos más allá de Podemos y forzar a que Podemos se tenga que abstener es decir si consigue que Ciudadanos Compromís Izquierda Unida y otros pequeños partidos Esquerra Republicana por ejemplo o otros partidos PNV se sumen al final van a obligar a Podemos a tener que reaccionar porque si no se van a quedar fuera y quedarse fuera supone tener que explicarle a la gente por qué han permitido que el PP pueda amagar con gobernar no sabemos si podría gobernar pero si vamos a elecciones bueno pues parece que las encuestas todavía le siguen apoyando lo cual es una cosa insólita pero digamos que la operación pasaría por pactar con todos menos con Podemos y de esa manera forzar a Podemos a tener que pactar ¿no? Perdón No hombre no hace falta que puedas perdón Bueno luego Harley Useful nos envía la noticia que lleva también el diario .es pero también hemos visto que la lleva la BBC que titula Arabia Saudí Rusia Qatar y Venezuela acuerdan congelar la producción de petróleo tras conocer la noticia el precio del crudo cae un 8% y Harley Useful nos dice imagino que sería un drama nacional dejar de depender de estos intereses con las energías renovables que eso también sería un tema un tema bastante importante que también nos soléis pedir para que tratemos un día con profundidad Sí Bueno el diario .es dice la participación de migrados el 20 de diciembre fue la más baja desde el año 1986 es una noticia con la que salía han publicado el informe y os anunciábamos vamos a hablar con María Almena de la portavoz de la María Granate para que nos explique exactamente en qué consiste este informe que pone de manifiesto todas las irregularidades que se han estado cometiendo con nuestros expatriados estás escuchando la cafetera si lo estás haciendo eres la resistencia no estás solo allí donde estés María Almena muy buenos días Hola buenos días Bueno la María Granate ha publicado este informe donde enseña donde nos muestra los datos de participación de los emigrados el 20 de diciembre que fue la más baja desde el año 86 Sí desde que se registran los datos del voto exterior ha habido así hemos marcado un mínimo histórico por así decirlo ha habido un 4,7% de participación electoral de los casi dos millones de personas que estamos fuera sabíamos que iba a ser muy baja que ha habido muchísimos problemas que ha habido muchísimos retrasos en los envíos de papeletas y que bueno que seguimos con esta ley electoral injusta y con muchísimas trabas por parte de la administración y bueno es un poco la previsión que teníamos que iba a ser una participación desastrosa y antidemocrática Pero en este informe habéis hecho además un habéis analizado caso por caso y habéis visto qué peso habrían tenido en el resultado electoral en cada provincia si hubieran podido votar en lugar de esta abstención forzada Bueno lo que hacemos en el informe es un análisis de cuánto ha aumentado el censo en el exterior desde que comenzó la mal llamada crisis que va por un preocupante 48% desde el 2009 y desglosamos un poco el impacto que esto tiene en la participación electoral en todas las circunscripciones y bueno es muy preocupante porque hay casi ya una decena de provincias que ronda el 10% de sus votantes en el exterior que son emigrados ya y esto refleja la urgencia de una reforma de la ley electoral sabiendo además que estos censos electorales subestiman el número de migrantes fuera que como sabéis hay mucha más gente fuera de la que se registra o de la que se puede registrar por todos los impedimentos y pérdidas de derecho que supone inscribirse en el consulado ¿Se puede decir que habría cambiado el resultado electoral si hubieran podido votar? Bueno eso es difícil de saber siempre pero pero bueno nosotros siempre denunciamos que evidentemente toda la gente que ha salido del país que hemos salido del país forzados por la crisis tiene una visión política muy contestataria a las medidas de austeridad que se han implantado y muy crítica y posiblemente el sentido del voto hubiera sido pues eso muy crítico con esas políticas y sí que pudiera haber afectado estamos silenciados porque precisamente es un voto crítico a todo lo que ha pasado estos años anteriores en España Oye María lo que es un escándalo absoluto es estamos viendo un goteo constante en internet en twitter de gente que está denunciando irregularidades a las que incluso todavía le siguen llegando papeletas ahora a día de hoy Sí nos han llegado casos de más de un mes más tarde papeletas que están llegando y bueno esto nos preocupa también muchísimo porque es que cada vez registramos más irregularidades es una constante desde que comenzó el año electoral 2015 y bueno hay un poco de todo es desde la falta de información de medios de mecanismos para facilitarnos los trámites seguimos teniendo los consulados lejísimos sin que se haya atendido ninguna petición de facilitar estas cosas las oficinas consulares tienen muy pocos medios y están desbordadas hemos visto pues colas de cinco horas como sabéis por ejemplo en el consulado de Londres hemos visto estos años de crisis consulados que desaparecen que se eliminó por ejemplo el consulado de Manchester en Inglaterra que tiene una masa enorme de migrantes y luego pues muchísimas restricciones que no tienen ninguna base legal y que venimos denunciando bueno la marea granate y la plataforma de juristas de dos millones de votos que han venido denunciando continuamente sin que sin que bueno haya habido ninguna respuesta por parte ni de los ministerios ni de la junta electoral central y nos hemos encontrado por ejemplo impedimentos en inscripciones a los residentes temporales impedimentos en las rectificaciones del censo que no sabemos por qué tienen que ser a distancia perdona en persona en los consulados y bueno y muchísima dejadez por parte de la junta electoral en cuanto a la ampliación de plazos por ejemplo que ha habido una ciencia sabíamos que las papeletas iban a salir con muchísimo retraso y a pesar de todo los plazos se ampliaron muy tarde el último fin de semana que se podía votar cuando ya no valía de nada porque la gente no tenía las papeletas hay una opacidad en todo el proceso y problemas en los reembolsos por cierto que es la última anécdota o la última irregularidad que nos estamos encontrando algunas personas han empezado a recibir los reembolsos de las elecciones pasadas de las elecciones autonómicas y hay muchísimos problemas para que se les devuelva el importe íntegro de ese pago que hemos tenido que hacer por votar e incluso para cobrarlo para que se les reconozca y para que lo cobren La verdad es que es un escandalazo absoluto democráticamente es un pucherazo como no se ha visto como no se ha visto es una cosa increíble Oye y las propuestas de los partidos ¿habéis podido analizar cuáles son las propuestas de los partidos políticos ahora? porque quizá nos encontremos en la antesala de unas nuevas elecciones ¿qué están proponiendo? Sí pues bueno no sabemos si se van a repetir o no las elecciones pero aunque no se repitan este año tenemos todavía elecciones gallegas y elecciones en el País Vasco también con muchísima gente que querrá votar y bueno nos ha sorprendido un poco la tibieza de los partidos en este tema que es muy importante que venimos denunciando que como tú dices es un pucherazo electoral que se viene repitiendo son dos millones de personas que no estamos pudiendo votar y bueno por ejemplo sabemos que por ejemplo el Partido Popular no quiere la derogación no pretendía implantar un ruego por dos años entonces esto no va a solucionar el problema el Partido Socialista ha registrado en el Congreso una petición de derogación del ruego de voto pero sin tener en cuenta es también muy tibia no tiene en cuenta que por ejemplo con eso no se soluciona mucho tampoco porque si las papeletas no llegan por mucho que no se ruegue el voto las papeletas no llegan no llegan hay que tener en cuenta toda la problemática global que venimos denunciando y nos sorprendió también esta semana que por ejemplo en la propuesta que envió Podemos para un acuerdo de investidura se mencionaba una reforma se mencionaba bastante extensamente una reforma de la ley electoral y no había ninguna palabra en cuanto al voto de los emigrantes la encuesta que hemos hecho nosotros que venimos haciendo continuamente nos ayuda también a detectar parte de la problemática para saber lo que habría que modificar que permita a estos dos millones de personas que estamos fuera que votemos y bueno en esta última encuesta nos habéis contestado dos mil personas que muchas gracias a todos y nos hemos encontrado que la causa mayor por la que la gente no vota es primero por las papeletas que no llegan un 37% y luego después un 30% con el problema de los registros consulares entonces estas cosas hay que tenerlas en cuenta para elaborar una ley electoral justa entonces pedimos una urgencia en esta en esta modificación de la ley electoral y que se oiga la ciudadanía que se nos tenga en cuenta para saber lo que está pasando y lo que hay que reformar para de verdad hacer una ley garantista pues María Almena María te agradezco muchísimo ¿qué tal estás? ¿estás bien? ¿qué tal por allí? Bien, bien todo bien aquí bueno aguantando el invierno que como sabéis se nos hace un poco largo a los que estamos por aquí en el norte de Europa se aguanta mejor en París que en otros lugares pero bueno sí, sí, sí y nada y bueno pues dando mucha batalla como seguimos teniendo trabajo continuo no solamente con el voto sino pues en la María Granate sino con todo tipo de problemáticas que afecta a nuestros derechos como la sanidad las pensiones la precariedad laboral y el derecho a poder volver y esas cosas claro es que todos todos estos problemas del voto han tapado numerosísimos problemas que ya de por sí produce estar fuera estar como inmigrante como expatriado pero claro una cosa tan básica como poder votar es una cosa absolutamente escandalosa María te agradezco muchísimo seguimos en contacto cualquier cosa ya sabes dónde estamos muchísimas gracias María un beso un abrazo chau 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, como decía, unas noticias que tapan las ya de por sí complicaciones que surgen para aquellas personas que estáis viviendo fuera en el extranjero y que evidentemente no son menores, pero es que parece tan grave, tan grave lo que está ocurriendo en torno al voto. Y aquí sí que se ve, es un clarísimo ejemplo de la información que publican los medios que va en una dirección y una información que debería estar ocupando las portadas y que apenas tiene recorrido en los medios de comunicación convencionales. Y todo porque, como decía María Almena, son un voto crítico y por eso está silenciado. Y nos siguen llegando un montón de noticias, ¿no María? Sí, bueno, yo quería hacer hincapié en este tema porque sí que es verdad que... A ver, es una encuesta que ha hecho María Granate y a mí lo que más me sorprende y lo que más me ha sorprendido siempre es que yo, por ejemplo, encontré muy fácilmente a gente que no le habían llegado las papeletas. O sea, yo creo que reuní como en torno a 10 personas y soy una persona que lo ha hecho desde España. Que el 36,9% de los encuestados diga que las papeletas no le llegaron a tiempo es algo para revisarlo porque no se trata de que no lo han querido hacer, no se trata de que no han hecho los procesos porque cuando te llegan, cuando estás en el proceso de que te lleguen las papeletas, es que has hecho todo el recorrido y todos los procesos administrativos. Y creo que eso es lo que dices, tiene que ocupar las portadas de periódico. Dice Anxo X, dice, no te preocupes que ya nos indignaremos del voto robado cuando pase en Venezuela. No, porque además qué símbolo de mayor patriotismo que podrían encabezar la razón y el ABC que defender que los españoles en el extranjero puedan votar. Bueno, pues bien, como no parece interesante para sus intereses, nadie defiende esto, pero es un absoluto escándalo. Bueno, noticias nos siguen llegando muchas, muy amplias, de mucha naturaleza, y las está recogiendo María. Sí, bueno, Spice Carmelus hace referencia a lo que ayer mismo fue también Trending Topic, que es el caso de Rita Maestre, que mañana tiene el juicio por haber entrado en una capilla con el pecho descubierto. Y bueno, nos envía la noticia del Huffington Post, que titula el arzobispo de Madrid, disculpa a Rita Maestre por la ocupación de la capilla. Sí, este es un tema que deberíamos tocar, es un tema bien complicado. Ayer Rita Maestre recibió un buen número de apoyos, fue Trending Topic durante prácticamente todo el día. Un Trending Topic, además, que decía en apoyo a Rita Maestre. Y hablé con ella por la tarde para que pudiera participar en el programa, pero ahora, a la espera de que el juicio salga adelante, los abogados parece que lo que le han recomendado es que no participe. Y bueno, pues supongo que si esto cambia, tendremos la oportunidad de hablar con ella. Pero me gustaría que lo enfocásemos desde una perspectiva. Además, me sugería aquí María, me decía, deberíamos tocarlo desde las dos perspectivas, ¿no? Ver qué es lo que ha provocado tan monumental enfado entre algunos católicos. Y cuál era la reivindicación de la defensa del espacio público de la universidad en el que no hay sinagogas, no hay mezquitas, hay capillas católicas. Entonces, ¿cuál era la reivindicación de Rita Maestre? O sea, irnos más allá de la anécdota de lo que ocurrió aquel día, sino de ver esto desde una perspectiva un poco más amplia, pero también sosegada y, en fin, tratando de analizar cuál es el enfado provocado que ha terminado en los tribunales, ¿no? Y lo haremos. Vamos a esperar a ver en qué se concreta el asunto del juicio y ya tendremos oportunidad de abordarlo. María. Luego, Virginia Rodríguez nos dice, Por aquí os dejo radiocableymaria.es, tal vez también interese para la agenda de la cafetera. Y nos envía un tuit de Gonzalo Boye que, bueno, nos da la noticia de que el PP de Madrid realizó 12 operaciones de blanqueo durante la mañana del 11M. Y, bueno, es una noticia del español que, la verdad, ha estado teniendo bastante recorrido. Sí, ahora lo veremos en la portada del español porque es un asunto enormemente grave que el Partido Popular, que entonces se encontraba en el gobierno, en aquel momento se dedicó la mañana, 12 operaciones de blanqueo durante la mañana del 11M. Decía alguien en Twitter mientras, creo que era, no sé si Gonzalo Boye o... Decía, mientras estábamos contando los muertos, el Partido Popular de Madrid estaba realizando estas operaciones de blanqueo, ¿no? Y es una exclusiva que da hoy en su edición elespañol.com. Dice, ingresó en metálico en la sucursal de Caja Madrid de Génova una docena de cantidades inferiores a 3.000 euros en la cuenta de Fundescam. El actual presidente del Senado, García Escudero, presidía la fundación. Y tiene un editorial de Pedro J. Ramírez que dice que solo una completa refundación del Partido Popular le permitiría expiar pecados. Es que estas pequeñas operaciones de blanqueo se conocen como pitufear y el español dice, pitufeando la mañana del 11M. El Partido Popular ha fraccionado donaciones ilegales desde el año 2003 en Madrid, Valencia y en la cuenta de su sede central. Dice, corrupción, incluso a la sombra de los muertos. El rugido del león, los ingresos bancarios de dinero negro para gastos del PP la mañana del 11M demuestra la ruindad de quienes dirigían los asuntos del partido. Dice, elespañol.com. Más noticias, perdón. Bueno, en las redes sí que estaban hablando bastante sobre el tema de voto expatriado y María Granat está haciendo bastante hincapié justamente en todo esto. Y nos están enviando también los mapas de cómo ha aumentado el censo y también de lo que hablábamos antes, ¿no? De los gráficos sobre las principales razones por las que la gente no ha podido votar. Nos envían también la famosa viñeta que era de liario.es en la que Esperanza Aguirre salía toda manchada, ¿no? Y a su alrededor, o sea, ella no salía manchada, sino que salía muy pura y el resto salían manchados. Bueno, pues ahora es la segunda parte en la que, bueno, Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre se quedan medio sucios y, bueno, hay un dibujo de Albert Rivera que dice pero no, ¿qué suciedad? Se lo decía Cristina Cifuentes, pero lo veo todo impecable, impecable. Bueno, y también en este espacio nos habéis pedido que hagamos un repaso a las portadas de los digitales precisamente para constatar esa distancia que existe entre la prensa convencional y la nueva prensa, la prensa de los medios digitales que atienden mucho también a las solicitudes, a las demandas de los ciudadanos. Infolibre.es dice Los varones dan a Sánchez margen para negociar convencidos de que un acuerdo con Podemos es imposible. Cargos socialistas no confían en la oferta de iglesias pero apuestan por permitir las conversaciones con Podemos para evitar que el PSOE aparezca ante la opinión pública como culpable de una eventual repetición de las generales y sufra castigo en las urnas. Dice Podemos y Ciudadanos apremian a Sánchez a elegir a uno en los dos próximos días. Fernando, Pablo Iglesias no quiere pactar con el PSOE quiere ir a unas nuevas elecciones porque él cree que va a tener más votos aunque menos escaños que el PSOE y eso le va a permitir negociar en mejores condiciones incluso la presidencia. El diario.es en su portada con una noticia de última hora que nos estabais enviando también Bankia devolverá el 100% del dinero de la salida a bolsa a los pequeños accionistas. El banco anuncia que también devolverá a los pequeños inversores los intereses derivados por su participación en la salida a bolsa. Bankia da un plazo de tres meses para que todos los afectados puedan solicitarlo. Y lleva el diario.es también las negociaciones para la investidura. El PSOE última, el apoyo de Ciudadanos y Compromís para la investidura de Pedro Sánchez en esa noticia que nos adelantaba antes María. Público. Dice, así se lucran despachos, auditoras y banca con las privatizaciones en la Unión Europea. Un estudio del Transnational Institute que Público lanza en exclusiva alerta sobre el modus operandi de estas empresas que actúan como juez y parte para lograr beneficios millonarios. El FMI, el Banco Central Europeo o la Comisión Europea apoyan esta dinámica privatizadora. Dice, y también, dice Público, ¿cómo intentó estafar Nicolás, el pequeño Nicolás, al presidente de Alsa, al alcalde de Ribadeo y a la Casa Real, ayudado por el cabo de la Policía Municipal de Madrid? Dice, hizo teatro para intentar estafar a Jorge Cosmen valiéndose del secretario de las Infantas Carlos García Revenga y de documentos falsos, dice Público.es. Y también, en Público, el Estado dejó de ingresar 3.000 millones de euros con la venta de AENA. Por último, lamarea.com, el papel de las ciudades en la lucha contra el cambio climático. El arquitecto Fernando Prats recordó que las ciudades concentran el 50% de la población mundial y vamos hacia el 70%. En sus espacios se genera el 80% del PIB y en el caso de Madrid, la responsable de Medio Ambiente, Inés Sabanés, recordó que el Ayuntamiento se compromete a reducir emisiones en un 35-50% para el 2020. Y dice también lamarea.com, Maestre, sobre Rita Maestre, Maestre, el coño insumiso y las hostias, la religión supera a la libertad de expresión, nuestras libertades fundamentales están sufriendo ataques constantes, los radicales quieren encerrar el ámbito privado, las creencias de una parte mayoritaria de la población, denuncia la Asociación Española de Abogados Cristianos que asegura tener actualmente unos 20 casos abiertos. Y la Fundación Franco, que se felicita de obligar a Carmena por reponer un monumento para celebrarlo, convoca un acto el próximo sábado, día 20, a las 12 de la mañana, dice el Ayuntamiento, afirma que se retiró de su emplazamiento sin mediar el necesario acto administrativo. Por cierto que estoy viendo en la web de la cadena SER que dicen que hay voces en el Partido Popular que están apostando por la abstención para frenar a Podemos. Veremos a ver. Bueno, esta parece que va a ser una semana decisiva y lo vamos a ir viendo. Todavía estamos en el ecuador de la semana. Queda el jueves y el viernes que pueden ocurrir. Bueno, y la jornada entera de hoy que puede ocurrir casi cualquier cosa. Bueno, por último, antes de marcharnos, ayer falleció Vialeti, el hijo del creador de la cafetera Moca. He tuiteado la foto. ¿No la has visto, verdad, María? No. Joder, María. Estaba en mi cuenta de Twitter. Tiene. En fin, me siento... Me siento solitario. He estado buscando noticias de los oyentes. Bueno, pues resulta que el inventor de la cafetera Moca, el hijo del inventor, que consiguió popularizar esta cafetera que conocéis, la clásica cafetera italiana, pues pidió que sus cenizas fueran depositadas en una cafetera Moca. Y entonces se ve una cafetera Moca ahí en una iglesia y está la gran cafetera. La tuiteé ayer porque la verdad es que me pareció una excelente idea. Yo quiero que mis cenizas también las metáis en una cafetera. Mérito, acuérdate, porque tú me vas a sobrevivir seguro. No, por favor, no hablemos de estas cosas. Son muy trágicas. No, son muy trágicas. ¿Tú no has pensado cómo te gustaría morir o que te despidieran? ¿Nunca lo has pensado? No. ¿De verdad? ¿Te parece mal hablar de esto a estas horas? Me callo. Tú eres la voz de mi conciencia. Yo, si quieres, me callo. No puedo hablar de esto. A ver, es que es un poco triste, ¿no? Es... No sé. No, la muerte es parte de la vida. Es parte de... En fin, no sé. Bueno, pues nada. Pero bueno, el resto lo habéis oído, si se lo contáis ya. Bueno, queda grabado, queda grabado, pero vamos, espero que no tengamos que pensar en esto. Hombre, yo también espero que sea dentro de muchos años, pero en una cafetera, no sé. Yo pensaba... A mí me gustaría volver, no sé si... A Castellote. ¿Sabes lo que pienso yo? Que cuando uno se muere... ¿Te estás poniendo nerviosa? No. ¿No quieres que hablemos de la muerte? No, no. No, que sí o que no. No, yo pensaba que cuando uno fallece, en realidad el acto es más para los de alrededor que para sí mismo, porque todavía no está, no hay ahí nada que ver. Pero para los demás yo sí pensaba que tiene que ser un acontecimiento un poquito especial. Luego, todos lo decimos y al final acabamos en un triste tanatorio y, en fin, como esto, ¿no? En fin, una cosa normal y es lógico porque luego todo esto tiene muchas complicaciones burocráticas y no es nada sencillo. Pero yo pensaba, digo, a mí me gustaría que fuera una despedida en un lugar un poquito bonito, un poquito montañoso, donde se viera el horizonte, donde estén ahí mis amigos brindando, tomando, abriendo una botella de vino y se sienten allí a mirar el atardecer. En fin, una cosa un poco poética. ¿No has pensado sobre esto? Yo lo que sé que creo que a veces es que se hacen cosas muy rimbombantes en el sentido de que llegan a perder eso, ¿no? La esencia de lo personal. Y, por ejemplo, el tema religioso y tal, si no eres creyente, ¿no? Es como que le quita, ¿no? Un poco de peso a lo personal. Y sí que creo que habría que no alegrarse, pero sí vivirlo como crees que esa persona querría vivirlo. Vale, vale, que no quieres hablar de esto y ya está. No quieres hablar de esto. Lo hablas desde lo analítico. Es que María es muy analítica. Yo soy muy analítica. Pero, dice Alejandro, dice, entre la música y los temas que quieres tratar te veo un poco incomprendido. Tienes toda la razón. Me siento un poco solo, Alejandro. Y es que estoy acompañado por la resistencia. Bueno, Hardy Youthful dice, la disidencia quiere ese pelio propio a la irlandesa. Lo demás son chorradas. Claro que luego hay una cosa, dice Isabel Aragón, ¿qué se hace después con la cafetera? Hombre, supongo que la cafetera se deposita donde haya que depositar el resto, ¿no? Me imagino, se enterrará igual. Y como dice Santi, María, morir es natural. Es perfectamente natural. Es parte de la vida. Yo no digo nada, pero el Isra ya te está mandando una foto de la cafetera. Bueno, mira, mira, ¿ves? Bueno, ya veremos además. ¿Se puede tomar como una amenaza? Claro, efectivamente, el Isra, ten cuidado que ahora envío copia a policía.es. Me están amenazando de muerte. El próximo que me envía una cafetera a Moca ya sabe a qué exponerse. Bueno, muchísimas gracias. Y María, muchísimas gracias. La familia Navarro me ha traído sobrasada. Se la había pedido y se lo agradezco de corazón. De Mallorca, de importación. Sí, sí, sí. La has traído clandestinamente entonces en el avión. Productos alimenticios. Bueno, muchas gracias, de verdad, a tu familia y muchas gracias a ti por estar aquí. Gracias, Meri. Gracias a ti. Bueno, y a todos vosotros, mañana más, mañana volvemos aquí en la resistencia. Si lo estás escuchando, no estás solo. Adiós, pasadlo bien. Fill the mirror, you'll still open your mind. No one said it's gonna be insane. No one did. No, no, no. But I'm sure, I'm sure you can be with it. ¡Gracias por ver! A quien está escuchando esto, si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.